si es posible que nos puedan apagar el aire por favor que facilidad tenemos de que nos corten el aire ahorita universo gala gala está lastimada y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues el día de hoy tenemos aquí a los famosos muy entusiasmados porque sabemos que afuera sigue el escenario este para que les canten no lo han desmontado todo el día estuvo ahí desde el día de ayer de hecho y pues es nada más y nada menos que porque hay más sorpresas para los famosos hay más sorpresas hay más conciertos musicales el día de hoy estará río roma y rian o ryan no sé cómo se pronuncie honestamente yo no lo había escuchado pero bueno esto se anunció aquí ahí tenemos una publicidad de la casa de los famosos en donde dice río roma y rian o ryan no sé cómo se diga no sé cómo se diga entran hoy para armonizar la casa esta noche 10 pm bits 24 7 entonces el día de hoy los tendremos justamente dándoles un concierto a los famosos por eso es que aún no quitaban el escenario por otro lado el día de mañana seguramente tendremos las grabaciones de la gran final estas grabaciones para los que no saben es cuando suben a todos a la suite de líder a hacerles su su ojalatería y pintura les hacen que su cortecito de cabello que su pedicure que su masajito este que su delineado de ceja lo que necesiten el día de mañana van a estar atendiendo los o bueno puede que sea también el domingo si no es mañana puede que el domingo en la mañana los arreglen para que salgan muy bien ya en la gran final cierto puede que sea mañana pasado mañana pero bueno de estos de estos dos días no pasa obviamente que les corten el cabello y les hagan todo su tratamiento y como les digo este hoy van a entrar a cantar ya es el último concierto que tendrán dentro de la casa entonces este pues ahí estarán río roma río roma si lo había conocido al otro cantante no entonces lo estaremos viendo el día de hoy como dice la jefa como dice la publicidad estarán ahí para para armonizar a los famosos para armonizar a los habitantes pero bueno suscríbanse dejen su like compartan díganme qué opinan al respecto de todo lo que sucedió en la casa les gustó no les gustó suscríbanse dejen su like compartan nosotros vamos a seguir transmitiendo les todo en vivo y bueno ahorita siguen dormidos no han despertado ya llevan demasiado tiempo así esperemos a que despierten y a ver con qué sorpresas le llegan a la jefa pero bueno yo ya me despido qué opinan de esta sorpresa y